... ... ... ... ... Y eso de ahorita es una forma cariñosa de decir son como los dos libros de Rulfo ¿Están de acuerdo? ¿Para qué más? No necesito escribir más Rulfo para trascender la historia Y fíjate que esto que dices el día a día que vivimos políticos y medios también debería servirnos con esta reflexión con la que inicia el programa para revisar un poco cuál es el papel que estamos desempeñando los medios de comunicación y en esta autocrítica que es muy necesaria pues ir un poquito más allá de lo que hemos avanzado hasta ahora para verdaderamente convertirnos en medios entre la sociedad y el poder no solamente entre el poder político, también el poder económico y el poder social por lo menos como la iglesia, como los sindicatos y lamentablemente también estamos a la mitad de otros poderes como es el poder creciente del crimen organizado y estamos dentro del no poder y para qué hemos servido hasta ahora los medios pues simplemente para hacer una especie de pasarela sobre la cual desfilan los personajes los periódicos retratan y los medios de comunicación electrónicos destratan las palabras y los gestos de los políticos pero nos hemos olvidado de la otra parte a la que debemos servir con mucho más obligación que es la sociedad los medios están llenos de los rostros de los políticos de las frases intrascendentes y huecas de los políticos pero los medios no estamos reflejando cuáles son las demandas y a veces los gritos exigentes de la gente que está pidiendo estabilidad económica, seguridad pública y una larga cadena de solicitudes que ya son milenarias porque provienen del milenio anterior pues sí, pero también tenemos que por desgracia, volviendo a retomarlo de la cultura y todo esto que tendríamos que verlo insertar en nuestros programas en nuestros escritos eventualmente no sé si un párrafo o dedicarle unos minutos como ahora a las cosas que son trascendentes y luego pues ni modo hay que meterse al día a día a esto que tú estás hablando a reiterar porque no son desconocidas las demandas de la sociedad para nadie están ahí, o sea somos estamos machuque y machuque sobre lo mismo porque nada se soluciona ojalá tuviésemos un viso de solución pero ¿qué les parecieron los informes de los 100 días? ¿les encantaron? el compromiso de los 100 días el comercial de 5 minutos de 23 puntos, 23 acuerdos cumplidos y ¿qué? ¿qué paco? Oscar pues yo lo que vi fue una competencia de los estados de los diferentes órdenes de gobierno para tratar de de desvincularse de lo que fue evidente no se cumplieron los compromisos todos quieren decir sí, pero yo no soy de aquellos que fallaron porque pues bueno, habrá quien no haya fallado quien haya hecho su tarea pero pero resultó muy evidente que que no hubo resultados concretos las medidas que se tomaron prácticamente todas las tomaron fueron inadecuadas no fueron de fondo se tuvo miedo seguramente de tocar los puntos más neurálgicos de la estructura gubernamental en cuanto a sus relaciones con el crimen organizado y pues nos quedamos un poco no un poco un mucho insatisfechos no un poco no un poco todo